Te firmo un autógrafo. Qué gracioso el trofe, ¿eh? Sí, 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 eso dicen las redes, que soy graciosísima. ¿Tú qué le andas diciendo, Lucía? Que venga a clase y deje de verte, por ese orden. Yo lo que tengo es que dejes en pada a mi chica. ¿Tu chica? ¿Tienes chica? ¿La llevas de paseo con Correa y eso? ¿Cómo va? Mira, lo que hay entre Lucía y yo es cosa nuestra. Ya, ¿eh? Que tenemos una hija. Sí, sí, sí. No te metas ahí. Cuéntame, cuéntame cómo fue eso. Iba muy pedo, te la llevaste al coche. Pero, ¿qué? ¿Que te mande vuelta a Madrid en una hostia? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vicente, coño! ¡Vegamos la fiesta en paz! Puto madre, niño de los cojones. Esta es mi casa. Lo que tengáis que arreglar, fuera. ¿De dónde sales tú? Joder, vaya manera de recibir a tu hermano. ¿Dónde quiero aquí? Fuera. Estoy comprando. ¿Hace el favor de tirarte? Joder, que soy de la familia, hostia. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Claro que sí, cuando tú quieras. De momento, déjale a Lucía hacer su trabajo. Vale, pero no la explotes, ¿eh? Tú también te disfrazas y le mandas fotos a ella, ¿no? Bueno, disfraces pocos, ¿no? En plan medio en bolas. Eh, sí. Desnudos. Es un mundo sugerente, ¿no? A ver, mundo, mundo, vete a la mierda. A ver, que esto va en serio. Lucas, que me lo estoy jugando todo, tío. Por favor. ¿Me va a ayudar o qué? ¿Y yo qué recibo a cambio? Desde entonces no he estado con ninguna mujer. ¿Sí? He dejado de creer. ¿O no ha encontrado a la mujer que... no la ha encontrado a usted? No le jodas la vida, Lucía. ¡Mitel! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ni se te ocurra meterte en más líos. ¿Pero qué líos? Si estamos hablando. Te salvé de un marrón. No te pienso salvar de ninguno más. Y tú, haz el favor, coge el coche y lárgate de aquí. Esta es la última noche que pasas en casa. Sí, tranquilo que me voy a ir. Pero me voy a ir con mi chica y con mi hija. Tranquilo. No vas a perder. ¡De eso nada! ¡No me perderás a mí! ¡Me vas a perder a mí! ¡Me perder a la mierda! Yo me voy, pero el niño se viene conmigo. El niño se viene conmigo y voy a dejar aquí que te depuras. Te voy a dejar aquí que te depuras, por caso. Si es lo que quiere. No. ¿No? Si es lo que quiere. Mírate. ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Mírate, Sabine! ¡Mírate! ¿Es eso lo que quiere? ¿Es eso lo que quiere? ¡Vaya, sobrino! ¡Vaya, sobrino! ¡Vaya, sobrino! ¡Vaya!